Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un deseo Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un sanguetón Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Que le sople, que le sople, que le sople Que le sople, que le sople Bravo, bravo, bravo ¿No quieres decir algo? ¿No quieres dar las gracias a todos? Sí, gracias a todos por venir, por ver Hecho hace un ratito, un tiempito Para venir a celebrar conmigo mi cumpleaños Dios gracias, mamá ¡Gracias! ¡Gracias!